Oh Señor, más dulce que la miel, qué dulce es No puedo compararla, no, con nada en este mundo, no Oh, cuánto te amo, mi Jesús Qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir su amor Su presencia es real aquí Solo tienes que adorar y su presencia es en ti Jesús, oh Señor, eres aquí Qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir su amor Su presencia es real aquí Solo tienes que adorar y su presencia es en ti Jesús, mi Señor, eres aquí Cómo regresas mi alma, oh Señor Tu gozo y paz sin confundir Siento en mi vida tu poder Ríos de agua, viva en mi ser Oh, cuánto te amo, mi Jesús Qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir su amor Jesús, mi Señor, eres aquí Su presencia es real aquí Solo tienes que adorar y su presencia es real aquí Solo tienes que adorar y su presencia es en ti Jesús, tu Señor, eres aquí Qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir su amor Su presencia es real aquí Jesús, mi Señor, eres aquí Solo tienes que adorar y su presencia es en ti Jesús, mi Señor, eres aquí Jesús, tu Señor, eres aquí Qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir a Dios, eso es sentir su amor Qué lindo es sentir su amor, su presencia real aquí. Oh, sólo tienes que adorar. Sólo tienes que adorar. Y su presencia hace en ti, Jesús. Jesús, mi Señor, está aquí. Jesús, mi Señor, está aquí. Jesús, mi Señor, está aquí. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre.